Nosotros en Misiones en Flor nos ofrecemos a producir plantas y vender plantas de productores de la provincia, así que la gente que viene se encuentra con todo lo que tenga que ver con jardinería, desde las plantas acá dentro del vivero, ya sean las orquídeas, ya sean árboles, frutales, aromáticas, todo lo que tenga que ver con plantas, pero también todo lo que sea accesorios, macetas, soportes, que es lo nuevo que estamos incorporando ya desde la feria anterior a Misiones en Flor. Y aparte tenemos patio de comida para que la gente venga y disfrute, va a estar la gente de los helados, es una feria familiar, con entrada libre, estacionamiento también es libre, que antes venían mucho más las mujeres y ahora vienen tanto hombres como mujeres, porque la verdad que está a la par en la cantidad de gente. Y nada, que vengan a disfrutar y no se suspende por lluvia.